El siglo XXI está marcado por el ensanchamiento de economías y sociedades más interdependientes. La globalización impone necesidades de información y conocimientos, de manera que quien no tenga acceso a ellos no podrá integrarse de manera satisfactoria a la llamada sociedad del conocimiento y por ende verá truncado su desarrollo. En las últimas décadas el avance de las tecnologías de la información y comunicación ha avanzado a pasos agigantados. Las telecomunicaciones, la informática y la internet transforman de manera vertiginosa la interacción de las sociedades, impactando todos los campos de la vida humana y por supuesto han revolucionado la educación. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO en su estudio realizado en 2004, las tecnologías de la información y comunicación en formación docente señala con claridad que con el advenimiento de las nuevas tecnologías el énfasis de la profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado en el profesor hacia una formación centrada principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. Por ello, se vuelve inaplazable que los profesores y alumnos tengan acceso y la utilización correcta de las tecnologías de información y comunicación, lo que permitirá cerrar de manera exitosa el proceso de enseñanza-aprendizaje en la era de la sociedad del conocimiento. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, con énfasis en el servicio de internet, es tema central en las políticas públicas de telecomunicaciones y tecnología en gran parte del mundo. El objetivo es lograr que el 100% de la población tenga accesibilidad y asequibilidad a internet a través de centros públicos o de manera individual por medio de los proveedores de servicio. En un panorama internacional, la Unión Europea ha diseñado el paquete Functional Internet Access o acceso funcional a internet. En Australia se habla del Digital Day Service Obligation, que equivale a un acceso universal a través de una red digital de servicios integrados. Esto ha permitido que países como Islandia, Noruega y Suecia tener una cobertura de internet más amplia que los países miembros de la OCDE, 93.5%, 92% y 90% respectivamente. Estados Unidos tiene un porcentaje de acceso a internet del 76.2%. Ante ello, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, propuso al Congreso en marzo de 2010 a tratar el acceso a internet de banda ancha como un derecho de los ciudadanos. El proyecto prevé una inversión de 5.800 millones de euros en 10 años para lograr la cobertura al 100%. Respecto a nuestros similares latinoamericanos, en 2009 Uruguay alcanzaba niveles de cobertura del 55.2%, Colombia del 45.5%, Brasil del 39%, Chile del 34%, Perú 31%, Venezuela 31% y Argentina con el 30%. México se encontraba por debajo de estos niveles de cobertura con un 26% de la población con acceso a internet. Aunque esta situación no ha cambiado y dista mucho de ser la óptima. Actualmente México tiene una larga brecha por cerrar en cuanto al servicio y acceso a las tecnologías de información y comunicación. Por lo que hace al internet, solo el 40% de cada 100 mexicanos tienen acceso a esta importante herramienta. La COFETEL y el INEGI señalan que ha habido un incremento considerable del acceso a internet, aunque no se señala con precisión las causas. De 2010 a 2012, los usuarios de internet aumentaron significativamente de 34.8 millones a más de 45 millones de usuarios. De los cuales 22.4 millones acceden a la red desde su hogar y 22.6 millones acceden desde fuera de casa. Asimismo, del total de usuarios, solo el 50% se encuentra dentro de la población económicamente activa. Por lo que menos del 20% de la población puede pagar por este servicio. En resumen, se puede decir que México no se encuentra mejor posicionado en el acceso a internet que países latinoamericanos. Nuestra cobertura es del 40%, indicándonos que el 60% de la población no tiene acceso a internet. En ese sentido, se plantea ser efectivo lo estipulado por el artículo tercero constitucional, el cual señala que toda la educación que imparte el Estado será nacional, evitando privilegios de razas, grupos o individuos sin exclusivismos. Y sobre todo, se basará en los resultados del progreso científico, ya que los hechos, el acceso a las tecnologías de información y comunicación fundamentales para el proceso educativo y que son el resultado del progreso científico, aún no forman parte nodal de la política educativa en México. Para ello, se propone reformar la Ley General de Educación en su artículo 33, fracción sexta, y darle cabal cumplimiento a uno de los objetivos básicos de esta norma, equidad e igualdad en oportunidades de acceso a los servicios educativos. Con la reforma del artículo 33, se establece que la autoridad educativa, además de implementar sistemas de educación a distancia, también tendrá la obligación de instrumentar programas que incentiven el uso de tecnologías de información y comunicación como herramientas indispensables en los planes de estudios, desde el nivel básico hasta el nivel superior. En esta responsabilidad, la Autoridad Educativa Federal podrá coordinarse con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Dependencias competentes del Gobierno Federal para recibir apoyo técnico, infraestructura y propuestas, celebrar convenios de participación y colaboración con sectores público, privado y social, crear las instancias jurídicas y administrativas necesarias para su instrumentación. Asimismo, se propone adicionar la fracción octava bis al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para otorgar a la Secretaría de Educación Pública la responsabilidad de crear e implementar programas de acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en todos los centros de enseñanza, desde el nivel básico hasta superior. Con esta adición, se faculta la Secretaría de Educación Pública para crear, organizar e implementar en todo el territorio nacional programas de acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación en todos los centros de enseñanza, desde el nivel básico hasta superior, en la esfera de su competencia. Finalmente, mediante un transitorio, se obliga a la autoridad educativa para que al inicio de cada ejercicio fiscal, se imita los lineamientos del Programa Nacional de Acceso Universal a las Tecnologías de la Información y Comunicación para el Mejoramiento de la Educación Pública. Compañeros legisladores, de aprobarse esta reforma, estaríamos dando un paso importantísimo para consolidar la educación del siglo XXI. El Estado estaría obligado a proporcionar a todos los estudiantes por igual el acceso a las tecnologías de información y comunicación en sus centros educativos. Internet, telecomunicaciones e informática pasarían de ser complementos educativos a elementos indispensables para una educación de calidad. Contribuiríamos a cerrar la brecha digital que nos separa de otros países, pero sobre todo que separa a sociedad mexicana en los que tienen acceso y a los que no lo tienen, entre los que pueden pagar por el servicio y los que no pueden pagarlo, los que tienen acceso a nuevas formas de comunicación e información que ayudan a desarrollar profesional y personal y que se implementen, forman parte de la segregación digital. Con la aprobación de esta iniciativa y acto seguido, con la instrumentación de los programas de acceso universal a las tecnologías de información y comunicación por parte de las autoridades educativas, se estaría dando cobertura y acceso en más de 240 mil escuelas públicas y se beneficiaría directamente a 33 millones de jóvenes que se encuentran en su etapa formativa. De esta manera, la cobertura de tecnologías de información y comunicación con énfasis en la Internet, llegaría al 66% de la población. Tomaríamos en cuenta los 45 millones de usuarios que tiene registrado actualmente la COFETEL y 30 millones más que se sumarían con los programas de acceso universal implementados por las autoridades educativas.